¡Listos! A continuación procederemos a informar quiénes son las mejores marcas técnicas para la categoría Menores. ¡Listos! 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 yo había puesto una mujer primero se va a jugar no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Un fuerte aplauso para Claudio Romero, Universidad Católica, 64 metros y 18 centímetros. Gracias por ver el video.